Bueno, este es José Villegas, que fue el primero que subió a la roca, a la vista desde aquí arriba. La base del peñol es verdaderamente preciosa. Rodeado totalmente de esta parte de la represa. Bueno, ya Kim debe estar a la velocidad que iba, ya debe estar por ahí arriba. Y yo creo que va a ser un rato, ya que va a ser un rato.